Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sofía de Movies y hoy quería traeros una reseña literaria un poco diferente, aunque en la página web tenéis también la reseña escrita. Primero de todo, pedí disculpas porque es la primera vez que hago este tipo de cosas y puede ser que haga muchísimo el ridículo, no lo sé. Bueno, sin más os presento la novela, es Otoño en Londres, de Andrea Izquierdo, con ilustraciones de Elena Pancorbo, ¿vale? Es una novela juvenil, fresca y, atención y cuidado, muy adictiva. Bueno, es una novela que tiene muchos personajes y eso a priori puede suponer un problema, pero sí que es cierto que Andrea, a pesar de su juventud, ha sabido perfectamente solventar esto, ya que los personajes están perfectamente unidos unos con otros, la historia es de todos, y hace que sea una literatura amena y adictiva. He cerrado porque parezco que tengo un ángel en la cara. Bueno, lo primero que llama la atención de esta novela son sus ilustraciones. Muchos pensaréis que esto es un error, ya que a todos nos gusta hacernos nuestra imagen mental de los protagonistas, pero sí que es cierto que en este caso me ha parecido un acierto, ya que hay muchos personajes y hay una buena manera de situarte. Además, las descripciones que hace la escritora son perfectamente captadas por Elena, la ilustradora, y vamos, que es la imagen mental que te haría de los protagonistas. Como veis, son unas ilustraciones de verdad, yo qué sé, estupendas, maravillosas y pluscuán perfectas. Me parece que me pagan, pero no, no me pagan. Bueno, en lo que es la trama del libro, voy a intentar describirosla sin hacer spoilers. Como digo, son muchos personajes y podemos decir que, por decirlo de alguna manera, Lily es como la más protagonista del libro, ¿vale? Es una chica española que le dan una beca para estudiar en una prestigiosa universidad de Londres, ¿vale? Ahí conocerás a Meredith, la típica chica rica que solo quiere salir de fiesta, a Ava, la chica tímida y callada, Connor, el friki de turno, Rex, el que su madre es famosilla, y él se lo tiene muy creído. Luego tenemos a Marta, que es una mezcla entre friki y arpía, vamos a decirlo claramente. Luego tenemos una cosa que me ha gustado mucho, a Tom y a Finn, que son dos youtubers. Y me ha hecho mucha gracia, ya que Andrea, al fin y al cabo, es voctuber, ¿no? Entonces, me ha parecido muy buena idea que haya metido a youtuber, por así decirlo, ya que es algo que tenemos en nuestro día a día en la generación 3.0, como yo le digo. Y lo ha hecho bien, ¿por qué? Porque así podemos ver el entramado que hay detrás de una persona que se dedica a subir vídeos a internet, ¿no? Porque todos nos pensamos que eso es chuli, 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 sofía, chuli, es muy chuli subir vídeos a internet. Pero no sabemos lo que hay detrás, sobre todo el trabajo, lo creativa que tiene que ser la persona. Y además, cuando una persona llega a ser famosa gracias a YouTube, ¿cómo se vive esa fama? ¿Cómo? Pues claro, todos vemos vídeos de hoy, me han regalado los suscriptores, no sé qué, y todos decimos, ¡jo, eh, el partner, eh, el partner! Pero luego dices, ¡ostras, esto cómo será, de verdad! Y entonces me ha hecho muchas gracias que haya metido a dos youtubers para ver un poco ese mundo, ¿no? Que ella conoce. Bueno, como hemos dicho, el libro en sí, la trama es un poco el día a día de las vidas de Lily, de Meredith, de Ava, de Finn, de Tom. Vas viendo cómo se entrelazan y cómo se van conociendo unos a otros, porque las casualidades de la vida van haciendo que vayan coincidiendo unos con otros, por H o por B, se van encontrando. Y vas viendo la versión de uno, y luego en el siguiente capítulo te ponen la versión del otro, y ves cómo cada persona vemos las cosas de diferente manera, porque lo que para mí puede ser un encontronazo súper bueno, la otra persona está pensando, madre mía, la pesaica esta, ¿vale? Entonces al final vas viendo la trama, se centra en eso, en el día a día de ellos, de cómo vive un rico, de limusinas, fiestas, y demás, y cómo vive una persona que es becaria. Llegando con lo justo, comiendo lo justo, y sin excederse. O cómo es la vida, ¿no?, de la alta sociedad de Londres, en comparación, como he dicho, con las personas que son becaria. Y cómo, si no estás a la última y compras ropa de marca, no te hablas, no te dices la palabra. Así que me gusta mucho la trama, porque vas viendo la grandeza y las miserias de las personas. Y más gente joven y demás, como he dicho, por eso digo que es una novela juvenil y fresca, y te da un punto de vista de todo este mundo. Y como digo, te atrapa hasta desde la página uno, hasta la última, de verdad. Es que, estupendo, no voy a espoilearos más, pero tiene un final que te queda con las patas para arriba, como se dice mi pueblo. De verdad, es increíble y impresionante. Otro punto fuerte que tiene esta novela es los personajes, ya que te hace empatizar con ellos, que los quieras, que los ames y que los adores. Y a otros que digas, de verdad, que no puedo con esta persona. Es que te hace, en tu interior, odiarlo, de verdad, ¿eh? Y, bueno, creo que tiene un argumento sólido y contundente. Tiene unos personajes muy carismáticos, como he dicho, que te hacen empatizar. Tengo que añadir lo de las ilustraciones, porque son perfectas y maravillosas, de verdad os lo digo. Que nos hacen situarnos y no perdernos. Así que, recomiendo encarecidamente que pilléis esta novela y os la leáis, que os va a gustar, de verdad, si os gusta así la literatura juvenil y demás. Y nada, esto ha sido todo. En la página web tenéis la reseña escrita. Cualquier cosa que queráis decirme no la podéis comentar. También si es para apedrearme. Y nada, si os gusta esto, puedo hacer más vídeos. Adiós.